iPhone 11 mojado, ¿cómo lo reparamos en nuestro taller? En este video vamos a ver el proceso completo para salvar este dispositivo. Aquí te dejo el primer truco para darle más oportunidades de salvarlo. Cuando tu dispositivo se ha mojado, intentar cuanto antes quitarle el conector de la batería. Este paso es la diferencia entre salvarlo o no. Como podéis ver, cuando recibimos un iPhone mojado en nuestro taller, lo primero que hacemos es quitarle el conector de la batería. Aquí se puede apreciar cómo la pantalla presenta daños por culpa de óxido. Hola a todos, yo soy Leonardo y en este video vamos a ver si le podemos dar solución a este dispositivo daño por humedad. El próximo paso consiste en quitar los tornillos de la placa base y levantar la chapa protectora. No vamos a tardar con este proceso. Vamos directamente al grano. Siempre lo digo, el tiempo vale oro. Entonces nosotros tardamos menos en editar el video y vosotros vais quedando con la esencia de la reparación. ¡Suscríbete al canal! Llegando a este punto, levantamos la placa base con mucho cuidado. El próximo paso consiste en analizar debajo de un microscopio todos los componentes. Aquí este conector VPC presenta corrupción. Como decía, la inspección visual es muy importante. Este otro conector también presenta signos de corrupción. Podemos ver que muchas zonas presenta signos de corrupción. La verdad que esto no me preocupa. Hemos salvado cientos y cientos de dispositivos en peor estado. En este punto vamos a quitar la protección espumada de la placa base. De esta manera podemos inspeccionar más al fondo. Si eres principiante en la reparación de móviles, apúntate todos estos pasos hasta que tu nivel suba poquito a poco. Recordad, todo en esta vida se consigue poco a poco. La experiencia se consigue practicando día tras día. Podemos ver que debajo de la protección espumada hay más corrupción. Seguramente algún componente se ha quemado. Para estar seguros hay que sanear todas las zonas e incluso levantar la resina que presenta signos de humedad. Aquí se puede apreciar que el agua ha llegado en la parte inferior de la placa. Lo más probable hay que separar las dos placas. Si tienes problemas en placa de un iPhone, aquí arriba te dejo un enlace con la revisión gratis. Solo hay que pagar el transporte de ida y vuelta con Coreos Express. Trabajamos en todo el territorio nacional. Para limpiar estos conectores utilizo una pinza antiestática, un trozo de algodón y limpia contactos. También puedes emplear el alcohol isopropílico. Personalmente me gusta más el limpia contactos por el aceite protector que lleva. El limpia contactos es una mezcla de aceite protector para componentes SMD y alcohol isopropílico. Si no conseguimos limpiar los componentes con el algodón, podemos utilizar un cepillo. Abajo en la descripción te voy a dejar estos cepillos para limpiar los móviles mojados. Utilizando la punta de un bisturí, vamos a ver qué pasa por debajo de la resina. Siempre hay que limpiar hasta el fondo todos los componentes. La verdad que podemos tener cualquier capacitor en cortocircuito. Este condensador está quemado y hay que quitarlo. Luego, después de comprobar el dispositivo, hay que reemplazarlo por uno nuevo. De esta manera hay que limpiar todos los conectores y todas las zonas con corrosión. ¡Gracias! 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 En estos casos no hay que confiarse y tenemos que separar las dos placas. Siempre hay que ver si la parte de dentro presenta corrosión. Para separar las placas utilizo esta herramienta, que tiene una temperatura de trabajo de aproximadamente 220 grados Celsius. En la descripción del video te voy a dejar el enlace de compra de esta herramienta. 80% de nuestras herramientas vienen de Aliexpress. Te voy a dejar los mejores proveedores que utilizamos. Si te gusta este tipo de contenido, dale un fuerte like y comparte en tus grupos. Aporta valor a tus conocidos y desconocidos y de esta forma vas a crecer. Las cosas buenas que haces siempre vuelven. ¡Gracias! A partir de los 220 grados Celsius podemos separar las dos placas. Siempre te voy a contar este truco. Para separar bien las placas y no romper los pads, hay que levantar la placa superior de manera suave y no hacer presión. El próximo paso consiste en enfriar las placas utilizando un ventilador de ordenador. Normalmente estas reparaciones tienen un costo entre 100 y 130 euros, dependiendo de los daños. Nosotros, antes de echarle mano, hablamos con el cliente para decirle el precio. Pasamos a una fuente de laboratorio para ver el consumo de la cara A. Encendemos la placa base y esperamos. Parece que la placa queda en 100 miliamperios y se viene para abajo. Cualquier consumo, cualquier daño por humedad puede provocar esto. Pasamos al microscopio e inspeccionamos bien la zona. A la primera vista tenemos signos muy superficiales de humedad. Luego hay que sanearlos con limpia contactos. Conte. ALTRA COMIERN pasamos a la otra placa para buscar signos de humedad por este motivo hay que tener un buen microscopio en el taller tenemos dos microscopios amscope de buena calidad y una cámara profesional optics cam la verdad que en menos de una semana cada microscopio fue amortizado en la descripción del vídeo te voy dejando algún enlace de compra no 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 Después de una pequeña limpieza, comprobamos de nuevo. Solo tenía pequeñas zonas de corrosión, nada grave. Por este motivo, puede ser que el móvil quedó atascado. Recordar que en la electrónica, uno más uno no siempre son dos. Podemos ver que la placa enciende perfectamente. Para soldar las placas, a mí me gusta utilizar estos topes comprados por Aliexpress. De esta manera, las bolitas no se van a juntar. Entonces, vamos a tener una distancia fija entre las dos placas. Son fáciles de soldar y me gusta colocar entre cuatro y seis almohadillas. Gracias. 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 Aquí se puede apreciar su función. Prácticamente es como un separador entre las dos placas. El siguiente paso consiste en unir las dos placas, utilizando la misma herramienta. Solo hay que aplicar un poco de flux para mejorar la soldadura. Para soldarlas, utilizamos la misma temperatura, entre 210 y 220 grados Celsius. Esta es la pantalla que no se puede hacer. Podemos ver que está quemada completamente. Le ha entrado demasiada agua en el interior. Vamos a mandar unir las dos placas. Vamos a deixar nuestroгрono. Vamos a darle unir las dos placas de piedad. Vamos a darle unir las dos placas. Vamos a darle unir las costas. Vamos a darle unir las tres placas. Después de soldar las dos placas, hay que hacerle una limpieza a fondo. Antes de montar la placa base en el chasis, hay que comprobarla con la fuente de laboratorio. Para las comprobaciones, vamos a utilizar una pantalla de prueba. En el taller tenemos una pantalla de prueba para todos los modelos. De esta manera conseguimos salvar decenas y decenas de dispositivos mojados. El truco consiste en la disciplina que empleamos en todos los trabajos realizados. Ahora, con la ayuda de una toallita y limpiacontactos, hay que limpiar el chasis y las otras piezas. Normalmente cuando un iPhone se está mojando, el Face ID se daña. El Face ID tiene unos cables muy finos, diría yo que 10 veces más pequeños que el cabello humano. Entonces entrar en cortocircuito por humedad es muy fácil. Aquí arriba te voy dejando un vídeo como reparamos el Face ID de manera fácil utilizando esta máquina. En la descripción del vídeo puedes encontrar todas estas herramientas. Son herramientas que nosotros hemos comprado en Aliexpress. Y por último tenemos que comprobar todas las funciones del móvil. Yo soy Leonardo, este fue el vídeo de hoy y nos vemos en el próximo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo.